Un amigo íntimo de Emiliano Sala pide que se investigue a fondo la muerte, que hay que hacer justicia por los culpables y un dato muy interesante, que Emiliano no quería subirse al avión. Después que se conoció el hallazgo del avión que transportaba Emiliano y su piloto, la familia, amigos y personas cercanas al jugador expresaron su dolor y también ofrecieron datos poco conocidos sobre los momentos previos a que el argentino se subiera al avión rumbo a Cardiff. Esta vez Maximiliano Duarte, uno de los amigos cercanos de Emiliano, de la provincia de Santa Fe, aseguró haber hablado horas antes de su vuelo con él. Primero apuntó contra el representante, que fue el encargado de conseguirle el avión para realizar el viaje. Para serte más honesto, esto radica, le echan la culpa a un presidente, le echan la culpa a un representante, que si es piloto, que si es de noche, que si es de frío. Lo único que se espera es que la persona que lo mandó, hay una gran verdad atrás de todo esto, pero vamos a esperar que pase un poco el tiempo, que es un culpable. Y contó que Emiliano había manifestado su deseo de quedarse a dormir en Nantes con tal de no viajar de noche. Además, cuando le consultaron si Emiliano no quería subirse al avión, contestó lo siguiente. Y claro que no, por supuesto, porque, te lo digo porque yo también he sido jugador de fútbol, lo aconsejable es acostarte, levantar temprano, desayunar para hacer el aeropuerto, desayunar como corresponde, y llegas bien descansado, pero viajar de noche en esas condiciones que Emilio viajó fue totalmente obligado. Por otro lado, también, contó detalles de las conversaciones que mantuvieron con el delantero antes del viaje de vuelta. Siempre mensajes entre amigos, que, chico, tengo que volver, no puedo descansar, no puedo parar. Estaba totalmente claro en el mensaje de audio, totalmente claro cuando él dice, no paren dos días. Bueno, unos mensajes anteriores que yo tenía con él, que él quería quedarse a dormir, quería salir al... Perdón, porque me estoy quebrando. En un principio, el amigo de Emiliano respondió con un sí seco cuando le consultaron si el responsable era el representante del pase, pero después se comunicó con el diario Lee para dejar en claro que eso lo dijo en caliente, que lo que quería decir es que se encuentra el responsable de esta tragedia. ¿Responsable que vos decís? ¿Estás hablando del representante? Sí, totalmente. Hola, Maxi. ¿Estás? Sí. De a poco se va conociendo cada vez más lo que pasó con Emiliano. Un viaje que parecía un viaje normal de vuelta a su nuevo equipo, pero pareciera que esconde otra profunda y misteriosa historia. ¿Y para vos, hay un responsable de lo que le pasó a Emiliano? ¿Y si habría, quién sería? ¿Y si habría, quién sería?